Lilian Ruiz, integrante del Comité de Proliberación de Presas y Presos Políticos, demandó la libertad de los más de 60 reos quienes se encuentran enfermos. Bueno, nosotros estamos contabilizando a estas alturas, estamos hablando de 65 presos políticos, esperamos, confiamos en el señor en que esta lista nos vaya aumentando, porque no se trata de eso, más bien se trata de que tendría que ir mermando la cantidad de presos políticos, por lo que nosotros estamos haciendo un llamado nuevamente al gobierno a que tenga voluntad, a que realmente entregue a esos presos políticos, porque sabemos que ellos son inocentes, sabemos que ellos han sido inculpados de cosas que no corresponden y que son presos de conciencia, son presos que han levantado su voz para reclamar una mejor sociedad en nuestro país. Tenemos entendido de que están algunos bien, otros no bien, no bien pues porque nunca va a estar bien cuando estás privado de todos tus derechos, pero sabemos que lo que está más, es decir, lo que más realza ahorita, lo más problemático que tenemos son problemas en la piel, dolores de cabeza, jóvenes que han sido golpeados y han tenido algunas consecuencias, ¿verdad?, producto de esos golpes y problemas de presión, problemas de hígado, problemas, inclusive nosotros sabemos que tenemos problemas de gente que padece de azúcar diabético y eso para nosotros es preocupante. Doña Lilian Ruiz dijo también que no se puede hablar de elecciones cuando aún hay presos políticos en Nicaragua. Consideramos que la gestión del nuncio, de verdad, ha jugado su papel importante aquí en Nicaragua, con relación a los enfermos, nosotros hemos recibido bastante apoyo de él, de la misma parte de lo que es la Cruz Roja, pero sabemos que los puntos de la oposición son los más, es una realidad. Nosotros no podemos hablar de elecciones, menos hablar de elecciones libres, cuando tenemos presos políticos en Nicaragua, cuando no se permiten las libertades, entonces nosotros no podemos estar hablando de elecciones sin ningún obstáculo. Uno de los objetivos fundamentales, una de las exigencias fundamentales es la libertad de todos y cada uno de los presos y presas políticos de Nicaragua.